Me pareció muy bueno esto de construir una Argentina diferente, la Argentina del abrazo. Me parece que la parte más dura, más enérgica del discurso fue contra la justicia que se amolda. Al gobierno que venga, porque además lo incluye al gobierno de él ahora. Dice, la justicia federal para donde sopla el viento va la justicia federal. Sí, hablaba de una corporación de jueces que están dispuestos a satisfacer el poder de turno. Exactamente, y me parece perfecto que se corte eso, porque como dice Sheila, por un lado, la prisión preventiva a futuro va a beneficiar a Macri. Y en todo caso que se corte la influencia del poder político sobre el judicial, lo perjudica Alberto. Pero en realidad no lo perjudica, digo, termina con esta historia del poder judicial.